Los dejamos con esta hermosa Taira que quedó registrada cuando curioseaba una de las cámaras trampa instaladas por la CBC en Loma Larga Pance, un sitio cuyos habitantes y la corporación trabajan para convertir en una reserva natural de la sociedad civil. Registrar estos objetos de conservación como se les llama, ayudarán en este proceso.